La playa Montoya es el escenario del circuito uruguayo de surf uso ante el 2015. Los mejores surfistas uruguayos participan de las cuatro fechas que se realizan en las playas de Maldonado y Rocha. La Copa Corona comenzó en Montoya luego de ser postergada por el mal tiempo y la falta de olas. Las condiciones están un poco sopladas, pero hay buenas olas, o sea que los surfistas pueden tomar olas para divertirse y demostrar lo suyo. Bueno, hay varias categorías que vienen desde sub-14 hasta mayores de 50 años. Dentro de eso tenemos Lomor, que es la categoría de tabla larga. Tenemos la Open, que es la categoría abierta. Hay damas, hay damas chicas. Y bueno, el campeonato consiste en que empiece a las 8 de la mañana, se larga con las primeras baterías, depende de la ronda, de lo que vayan a hacer, y va a correr todo el día. Cerca de 130 surfistas a partir de los 9 años y sin límite de edad, compiten en 7 categorías. La Unión de Surfistas del Uruguay cuenta con destacados jueces para evaluar las competencias. Se utiliza una escala de 0 a 10 y se busca la maniobra más radical en la parte más extrema de la ola, con velocidad, con control, y que esas maniobras sean funcionales. Uniendo todo eso es que se trabaja de 0 a 10. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU.